¿Por qué razón no uso protector ni bloqueador solar? Número uno, porque tiene muchos químicos que son disruptores hormonales que entran, penetran a través de mis poros al torrente sanguíneo y después hay muchos problemas de hormonas, sobre todo en las damas, que se desequilibran. Entonces, después están teniendo ovarios poliquísticos, fibromas en el útero, trastornos en la menstruación, menstruaciones dolorosas que desaparecen y regresan en mujeres jóvenes. Menstruaciones muy abundantes. Todo eso es por los disruptores hormonales que son químicos que le ponen a los productos cosméticos. Por otro lado, si nosotros bloqueamos la entrada de los rayos del sol a nuestro sistema, a nuestro organismo, no se va a dar la síntesis de la vitamina D que tanto necesitamos. ¿Por qué? Porque proviene de los rayos del sol. Al penetrar en nuestras células, se produce la síntesis de vitamina D. Entonces, si usamos bloqueadores solares, pues eso no nos va a dejar que los rayos del sol penetren a nuestras células para producir nuestra vitamina D. Y es muy peligroso no tener suficiente vitamina D en nuestro organismo. Muy peligroso. Pero eso es otro video. La crema de calahuala, la crema de calahuala, protege que los rayos ultravioleta del sol no vayan a dañar nuestras células, pero permite que los rayos del sol benéficos, que son los que producen, estimulan la producción de vitamina D en el cuerpo, penetren y se dé la síntesis de vitamina D. Esa es la diferencia. La crema de calahuala te protege del daño a celular de los rayos ultravioleta y permite que los rayos del sol produzcan la síntesis de vitamina D en tu organismo. O sea, una diferencia abismal de las cremas protectoras solares químicas. Te lo recomiendo muchísimo. Lo notarás porque a pesar de que usas tu crema de calahuala, de todas maneras, el sol dejará un bronceado muy bonito en tu piel, lo que significa que habrá penetrado lo suficiente para que tú puedas sintetizar en tus células la vitamina D. Esa es la gran diferencia entre los bloqueadores con químicos y el protector celular que es la calahuala. El mismo efecto lo vas a tener si tomas las infusiones de calahuala. Vas a tener protección en tus células contra los rayos ultravioleta. Pero vas a producir vitamina D cuando te expongas al sol. La calahuala es una raíz de un helecho y es maravillosa planta. Así que usa tu crema de calahuala con confianza, sin disruptores hormonales. Como neles.